Ya se está terminando el video. Está bien. Está bien. Y bueno, antes de hacer sobre Violeta. Violeta está bien. Llevo un día aquí y hoy también. Eso es... maravilloso. Tampoco es... ah, va a ir todo bien porque es impredecible pero cada día que sea así es un día fantástico. Tengo una anécdota que contar. Muy guay. Bueno, no es guay pero apunta maneras y eso para mí es muy importante. Esta mañana se ha levantado a veces se levanta un poco raruna un poco que no apoya que se cae al suelo y tal, eso por la mañana. Entonces, ha habido un momento que la he tenido que dejar mientras preparo el biberón mientras preparo un montón de cosas la he tenido que dejar de aquí y la he dejado cerca a un beberón. He dicho, a ver si por alguna de aquellas. Y entonces, ¿qué ha hecho? Ha habido un momento que me he puesto a hacer mis cosas y de repente escucho algo y me giro y me da bien con la cabeza así... O sea, totalmente retorcida, como el otro día pero con la cabeza metidita y haciendo... Así un poquito. Muy poquito, ¿vale? Y claro, me he puesto a grabar un vídeo súper emocionado y bueno, entonces ya se ha se ha ido contra el bebedero, se ha caído al suelo. Pero ha sido un momento maravilloso. Se ha caído, obviamente, porque ha sido su primer amago de poder beber por sí misma. Y algo ha venido. Luego he revisado el vídeo y he visto como con otra gama. Entonces eso es fantástico porque ella... O sea, lo que le falta a ella, o sea, lo que ella necesita para tener cierta autonomía es beber por sí misma, porque comer, come lleno. O sea, perfecto. Y los biberones, se lo damos... ¿Por qué no bebe por ella misma? Este es un biberón de agua. Solo lleva agua. Pero en el momento... Al final es así. Así poquito, poco. Pero en el momento en el que ella pueda beber por sí misma ya tendremos el 50%. El otro 50%, que no sé cómo irá, será que ella sea capaz de levantarse por sí misma. ¿Tumbarse? Ella sabe tumbarse. Pero ahora ella tiene que ser capaz de levantarse por sí misma porque es un rumiante, porque los días hace mucho calor, por un montón de negativos. Claro que no es. O sea, siempre hay alguien que va a estar pendiente de ella. Pero igualmente, lo ideal para ella es que sea ella quien se levante. Pero bueno, eso... Ahora mismo no es necesario. Ahora mismo lo que sí que es necesario es que ella siga siendo ella misma y ya me encargo yo de suplir todo lo demás. ¿Verdad, preciosa? Que hoy hemos hecho el primer abajo de beber agüita. Y ya he hecho el abajo de beber agüita. Y ha sido nuestro primer esto. Y que llevan los días comiendo. ¿Bien? Tomándose el biberón. Perfectamente. Ahora tiene que ir al suelo, pero ahora te esperas un segundito. Está mojando en vida. Y ya sabes, que después de cada biberón viene este momento. Y está comiendo héroe bastante. Y se están tomando todos los biberones. Los cinco biberones que ya hemos subido a cinco. Dos son de leche y el otro son de agua. Y ya. Ya, 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 ya. Ahí está. Ahí está. Ya está. Ya está. Y estoy muy... Estamos. Estamos en general muy emocionados y muy ilusionados. Porque... Podemos empezar a estar aún mejor. Nos despedimos, hasta la próxima actualización. Hoy, en este momento, Violeta está bien.